Si tienes TikTok, probablemente ya sabes que es Shein. Shein. Shine. ¿Cómo se pronuncia? 600.000 productos en una tienda de ropa en línea con precios de menos de 10 dólares. La marca china se hizo tan popular que en 2021 logró superar a Amazon como la app de compra más descargada en Estados Unidos y superar en ventas a marcas como Zara y H&M. Shein es moda ultra rápida por su método de adivinar tendencias con algoritmo y crear patrones en tiempo récord. ¿Pero qué problema hay con esta empresa de moda ultra rápida? Para empezar, el gasto de energía que se utiliza para transportar estos productos de China a más de 150 países y el plástico que se utiliza en el empaquetado. Pagar poco en mano de obra, ahorrar con productos hechos a base de plástico y no tener en cuenta los factores ecológicos a la hora de crear o desechar productos son los que hacen que Shein sea un negocio posible y muy redituable. Ojo, no es que otros gigantes del fast fashion sean mucho mejores. ¿Y qué podemos hacer? Según la ONU, con duplicar el tiempo que utilizamos la ropa, podríamos reducir a la mitad lo gases de efecto invernadero que genera la industria de la moda. ¡Suscríbete al canal!